No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo si conoces lo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran ¿Qué piensa y murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan los doctor de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al tanto El mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes no sorprende Porque me vale, vale, vale Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale ahora Pónganse al tanto Pónganse al tanto